Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Estudiantes de jurisprudencia rindieron examen nacional de evaluación de carrera. 75 estudiantes de jurisprudencia rindieron examen nacional de evaluación de carrera el pasado domingo 22 de octubre en la Universidad Técnica de Machala por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El recinto académico escogido fue la Unidad Académica de Ingeniería Civil donde se habilitó el ingreso a partir de las 7 y 30 de la mañana. Hemos tenido una organización previa en conjunto con la Universidad Técnica de Machala para poder llevar a cabo el proceso del examen. La universidad nos ha colaborado en diferentes procesos, en este proceso también nos ha colaborado en gran medida con la colaboración de las aulas, de los espacios, del personal requerido. Ha sido un proceso un poco complejo, ha habido preparación por parte de los docentes de la universidad, se han comprometido dándonos capacitaciones alrededor de dos meses en las cuales han venido desempeñándose en materia. Nos hemos estado preparando bastante para poder dejar el nombre de la UDMACH muy alto. Hemos tenido capacitaciones hace varios meses para ir preparándonos por cada una de las áreas que tenemos que hoy rendir pruebas. El ENEC es un mecanismo de mediación y evaluación para los conocimientos de los estudiantes de los últimos niveles de las diferentes carreras de las instituciones de educación superior. La Universidad Técnica de Machala estuvo presente en la Feria de Universidades en el Colegio Marcela Neado. La Universidad Técnica de Machala también estuvo presente en la Feria de Universidades organizada por la Unidad Educativa El Principito y Marcela Neado de Wynn. El pasado lunes 23 de octubre, docentes y estudiantes de varias carreras informaron sobre la oferta académica a los estudiantes de este prestigioso plantel. José Chimarro, orientador vocacional de la UEPRIN, destacó la participación de la UDMACH en esta clase de eventos. La participación de la universidad es muy buena, ha tenido el stand completo como se había pretendido a un inicio. Veo que los estudiantes, a diferencia de otras ocasiones, tienen mucho interés en conocer la Universidad Técnica de Machala, porque siempre ha quedado como relegada, pero hoy tiene, yo diría, otro estatus, otra presentación y eso llama la atención. En sí, es una opción que, desde mi punto de vista, no es mala, es buena, pero en sí la gente lo considera que no es apto para eso, que es como que, oye, es de Machala, supongo que es malo, pero eso es una mentira, porque estar local no significa que sea malo. UDMACH continúa proceso de concurso de méritos y oposición. Con la rendición de las pruebas técnicas de conocimiento, la Universidad Técnica de Machala continúa con el concurso de méritos y oposición para llenar varias vacantes. Servio Ordoñez, director de Talento Humano, se refirió cómo avanza el proceso de selección del personal. Este proceso, en su totalidad, se está llevando por medio de la página socioempleo. Nosotros solamente alimentamos de información, pero quien maneja la página socioempleo es el Ministerio de Relaciones Laborales. Entonces, ahí hay total transparencia. Nosotros no podemos ni manipular el sistema, ni manejar el sistema, ni ninguna cosa parecida. Hemos tenido bastante apoyo, tanto de unidades académicas, de la dirección de tecnologías, de la dirección de comunicación, colaboración con el personal administrativo, con el personal externo, como el Ministerio de Trabajo también. Hemos tenido un apoyo muy grande y esperemos que todos los resultados sean favorables para la institución. La Universidad Técnica de Machala participó en la Feria del Cole Alaú. Durante tres días, en el Salón Machala del Hotel Oro Verde, se realizó la Feria de Universidades del Cole Alaú, donde la Universidad Técnica de Machala estuvo presente. Estudiantes de los últimos años de bachillerato de diferentes colegios de la provincia, conocieron la oferta académica por parte del personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil. Están participando universidades, tanto locales como a nivel nacional, también institutos, se encuentran preuniversitarios y academias de idiomas. En un solo lugar, los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato pueden encontrar en el recinto acá, en el oro verde, en el Salón Machala, las opciones académicas. Esto con el fin de que el objetivo de evitar la deserción estudiantil. Por su parte, varios estudiantes de establecimientos secundarios dieron sus impresiones sobre el stand de la universidad. Muy interesante porque me ayuda a aclarar mis elecciones sobre mis estudios universitarios, ya que estoy a punto de graduar y así puedo elegir la carrera bien, que voy a seguir en la universidad. Muy bonito porque, o sea, nosotros los estudiantes tenemos que acoger y saber sobre las carreras que nosotros queremos elegir y eso es muy bueno para nosotros. Nos están ofertando algunas carreras que nosotros podemos acoger. Vemos diferentes carreras. Deberíamos esforzarnos para seguir aquí mismo y seguir aquí estudiando porque es una buena universidad aquí en la que tenemos. Proyecto Proibis inauguró curso de panadería y realizó jornadas médicas. El proyecto Proibis 21, dirigido a personas con discapacidad visual, inauguró el pasado 17 de octubre el curso de panadería y pastelería con la participación de los beneficiarios de esta iniciativa emblemática. El objetivo es enseñar a las personas no videntes a elaborar pan y puedan iniciar pequeños emprendimientos. Bueno, la universidad tiene un proyecto que se llama Proibis, que es para gente con discapacidad visual. Nosotros como Fundación Educativa Monseñor Cándido Arrada Fondel, entramos con una línea estratégica a participar dentro de este proyecto para fortalecer las líneas de capacitación y formación ocupacional. En este caso vamos a iniciar un programa de capacitación y formación profesional en panadería y pastelería. Es muy emotivo para nosotros y gratificante porque esto conlleva un gran compromiso para nosotros, para ir poco a poco teniendo una cultura de responsabilidad y también de gratitud. Unos días antes, el proyecto organizó también las primeras jornadas médicas, donde las personas con discapacidad visual recibieron atención gratuita en varias especialidades. El programa se realizó en el campus 10 de agosto, donde funciona el Instituto de Idiomas. Y desde la Unidad Académica de Ciencias Empresariales hemos llegado al final de este, su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. Vircón Dirección de Comunicación